En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, amigos. Muy, pero muy oportuno el tema de nuestro seminario de hoy. Porque vamos a hablar de la santidad. Y sabemos que el primero de noviembre, la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Así que es muy oportuno el tema de hoy. Hay muchas formas de hablar de la santidad. Hay historias preciosas de las vidas de los santos. Hay personas muy santas que uno ha conocido. Gente realmente de Dios. Que uno ha conocido. En esta oportunidad, vamos a darle un enfoque bíblico. De manera que, esto se llama un seminario bíblico sobre la santidad. Y tiene varias ventajas que hagamos este enfoque bíblico. Tiene varias ventajas. Primero, la palabra de Dios nos va a acompañar toda la vida. Segundo, es una palabra viva y eficaz. Tercero, es la palabra que nos puede contar la verdadera historia de la santidad. Porque resulta que a veces, en las biografías de los santos, como que solo nos ponen la parte bonita. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, que va uno a leer la vida de algún santo, y se encuentra con que ya de pequeñito, levitaba, a los doce años ya hacía sus milagros maravillosos. A los quince años, atravesaba muros. Y entonces, eso puede ser cierto, no digo que no. Pero, ¿sabe qué pasa? Que cuando nos muestran solamente esa dimensión de la santidad, uno lo que va sintiendo es, eso no es para mí. Porque esa no ha sido mi vida. Porque yo he sido una persona que he vivido mal. Me he apartado muchas veces de Dios. Entonces, acercarnos a la Biblia, es acercarnos a la verdadera historia de la santidad. La verdadera historia. La verdadera historia, fíjate la palabra que utilizo, historia, porque es una historia que Dios escribe con el hombre. Dios quiere escribir una historia contigo. Y quiere que esa historia tenga un final hermoso y feliz. ¿Qué es la santidad? La santidad, finalmente, es la historia de Dios conmigo. Escriba esa frase. Me gusta que muchos están tomando sus apuntes. Si no tiene más donde escribir, escriba en el celular, que lo tiene en silencio. Escriba las frases que le van llamando la atención. Porque vamos a aprovechar este día de retiro. Este es un día de retiro espiritual, bello, que nos ha regalado el Señor. Y que nos regala la comunidad, camino de la esperanza. Entonces, vamos a aprovecharlo. Primera frase importante. ¿Qué es la santidad? Es la historia que Dios quiere escribir conmigo. La historia que Dios quiere escribir conmigo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios quiere que yo sea santo. Así lo dice el libro Levítico. Seréis santos. Porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y os he elegido para que seáis míos. Entonces, Dios quiere niños, santos. Jóvenes, santos. Parejas, santas. Por supuesto, sacerdotes, santos. Viudas, santas. Bueno, y si mi matrimonio fracasó, quedé excluido de la santidad, de ninguna manera. También las personas separadas están llamadas a la santidad. Eso es muy importante recordarlo. Bueno, en la historia de Colombia, hay una mujer separada, con un matrimonio fracasado, a la que le debemos muchísimo, una mujer muy santa. El nombre de ella es María Ramos. ¿Le suena ese nombre de algo? ¿De dónde? Chiquinquirá. El milagro de la renovación del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, sucedió por las súplicas de una mujer con un matrimonio fracasado. María Ramos era española. ¿Por qué estaba en Colombia? Porque estaba tratando de salvar su matrimonio. El esposo se había venido adelantado aquí, a lo que hoy es Colombia. En esa época se llamaba la Nueva Granada. Y esta mujer se llenó de piedad, se llenó de oración y empezó a volcar su corazón de fe, a volcarlo sobre esa hermosa imagen que solamente ella podía ver en su corazón. Y le decía a Dios, le decía a la Virgen, hasta cuándo estarás escondida, rosa del cielo. Porque el cuadro se había borrado completamente, no se veía nada. Y esta mujer fracasada, con un matrimonio fracasado, no se quedó lamiéndose las llagas, no se quedó cultivando el resentimiento que hizo ella. Se volvió una mujer de oración y en su amor a la Virgen le decía, hasta cuándo estarás escondida, rosa del cielo. El 26 de diciembre de 1586, las súplicas de esta piadosa mujer fueron escuchadas. ¿Qué le sucedió? Se renovó la imagen de Chiquinquirá, la imagen de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Para mí es un testimonio muy interesante, una mujer separada, pero que no se encierra en su amargura, no se encierra en su dolor, sino que más bien se abre al amor de Dios. Y desde esa apertura, fíjate esa maravilla que sucedió. Entonces, la primera frase de nuestra charla es, la santidad es la historia que Dios quiere escribir conmigo. Dios quiere escribir una historia que es una historia de amor. Si nosotros miramos las vidas de los santos, que encontramos amor. Amor, ¿por qué San Francisco de Asís fue como fue? ¿Por qué esa alegría? ¿De dónde le venía la alegría? ¿De dónde le venía la alabanza? ¿De dónde le venía la generosidad? ¿De dónde? ¿De que se sentía? ¿Cómo se sentía? Amado. Se sentía amado. Entonces, la santidad es la historia de Dios conmigo. Es la historia que Dios quiere escribir conmigo. Y esa historia es una historia de... No se les oye muy convencidos. No se les oye. Es una historia de qué? Es una historia de amor. Ahí terminó la introducción. Fíjense, una introducción cortica. No estuvo tan largo el Padre, que ustedes estaban asustados. No, el Padre se va a alargar. No, es una introducción cortica. Entonces, ¿qué aprendimos? Que este es un seminario bíblico sobre la santidad. Y aprendimos que la santidad, ¿qué es? Es la historia que Dios quiere escribir contigo. Y contigo. Y contigo que estás aquí en primera fila. Y contigo. Y esa historia es una historia de amor. Bueno, entonces, son tres predicaciones que tenemos en este seminario bíblico. Tres. Estamos en la primera. Cada predicación se va a apoyar en un libro de la Biblia. Para que usted luego pueda volver a su casa y repasar. La primera predicación va a apoyarse en una parte del Evangelio según San Mateo. Que se llama el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña. Está en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. 5, 6 y 7 de San Mateo. ¿Qué es lo característico de ese Sermón de la Montaña? Que empieza con las bienaventuranzas. ¿Qué es lo característico de ese Sermón de la Montaña? Que empieza con las bienaventuranzas. Y que ha sido llamado la Constitución Fundamental de la Vida Cristiana. Todo país tiene un documento muy importante que se llama la Constitución. Así por ejemplo en Colombia tenemos la Constitución Política de Colombia. que está vigente desde el año 1991. Esa es la que está vigente. Constitución Política de Colombia. Se puede decir que el Sermón de la Montaña es algo así como la Constitución del Cristiano. Entonces, punto número uno. La primera charla va a ser sobre San Mateo. Capítulo 5, 6 y 7, Sermón de la Montaña. La segunda predicación la vamos a hacer sobre la Carta a los Romanos en el capítulo octavo. Que es el capítulo que nos habla de la vida en el Espíritu Santo. Porque aquí viene una segunda frase para los que están tomando sus apuntes. La segunda frase es Solo el Espíritu Santo hace santos. La primera frase ya se la aprendió. ¿Quién escribió la primera frase? Usted tiene cara de juiciosa. A ver, ¿qué dice la primera frase? La santidad es la historia que Dios quiere escribir conmigo. Y ahora la segunda frase. ¿Cuál es la segunda frase? Solo el Espíritu Santo hace santos. Y esa frase va a ser la frase central en la segunda predicación. Y el texto en el que nos vamos a apoyar es ¿cuál? Romanos capítulo ocho. Entonces fíjense, la primera charla es Mateo, Evangelio según San Mateo. ¿Cómo se llama esa parte tan importante del Evangelio de Mateo? ¿Cómo se llama esa parte? Se llama el Sermón de la Montaña. ¿Y se encuentra en qué capítulos? Esta es gente juiciosa. Es gente aplicada. ¡Qué bien! ¡Qué agradable poder compartir así! Cuando tengo ocasión de compartir así la fe, ¿sabe qué siento yo? Que esto es como un banquete espiritual. Porque aquí nos estamos alimentando todos. Todos nos alimentamos. Entonces cinco, seis y siete. La segunda charla dijimos que es la Carta a los Romanos capítulo ocho. Y lo esencial que es la vida en el Espíritu. Solo el Espíritu Santo hace santos. Y luego vamos a pasar la tercera charla se llama Santidad en Familia. Según la perspectiva de la Carta a los Efecios capítulo cinco. Seminario bíblico sobre la santidad. Tres predicaciones. Primera predicación. ¿Cuál es? Mateo cinco, seis y siete. Segunda predicación. Romanos capítulo ocho. Tercera predicación. Efesios capítulo cinco. Efesios capítulo cinco. Nos habla de la santidad en familia. Esa es una belleza. La santidad en familia. Hay tantas cosas tan bellas. Pero agréguele otro capítulo. En la última charla. Efesios cinco y seis. Como usted está tomando estas notas ya usted sabe a dónde tiene que ir a leer en su casa cuando usted quiera profundizar en el tema. Repito por última vez. Mateo cinco, seis y siete. Romanos capítulo ocho. Y Efesios capítulos cinco y seis. Esa es la base para nuestro seminario bíblico de la santidad. Y la segunda frase tiene que ser muy importante. Solo el Espíritu Santo ya eso significa algo que la principal actividad en la búsqueda de la santidad ¿cuál será? ¿Cuál será la principal actividad? Buscar el Espíritu Santo llamar al Espíritu Santo eso es lo más importante. un día que usted trabaje con sus fuerzas no logra lo que en un minuto hace el Espíritu Santo. Yo escuchaba nuestra querida dama nuestra querida señora Catalina cuando estaba dirigiendo la oración yo me regocijaba en el corazón yo le creo mucho a la oración de sanación. ¿Sabe por qué? porque yo he visto que hay personas que llevan años luchando con una amargura con un resentimiento con un pecado tienen barreras en su corazón y yo he visto que en una oración el Señor cambia una vida. ¿Usted lo cree posible? ¡Sí! claro por eso una conclusión de nuestro seminario bíblico sobre la santidad una conclusión es que tenemos que volvernos más fanáticos del Espíritu Santo más fanáticos del Espíritu Santo ¿Quién le da un aplauso al Espíritu Santo? bueno entonces vamos con el primer texto Mateo 5 6 y 7 observaciones generales sobre ese texto que se llama el sermón de la montaña la primera observación es que es un texto que desafía nuestra inteligencia es un texto extraño podríamos decir casi enigmático quizás nos hemos acostumbrado oiga acostumbrado a oírlo pero no hemos llegado a entenderlo a veces cuando uno se acostumbra a oír cree que entiende pero en realidad no está entendiendo creo que nos hemos acostumbrado a oír el sermón de la montaña y sobre todo las bienaventuranzas que son que son las que más nos van a interesar nos hemos acostumbrado pero eso no significa que hayamos entendido de hecho es un texto enigmático póngase a pensar en esa frase que dice Cristo por ejemplo felices los que lloran usted no le parece una frase muy rara esa felices los que lloran porque serán consolados hablando así con un poquito casi digo yo de cinismo uno diría pues yo prefiero que no me hagan llorar en vez de que me estén consolando es una frase rara felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados felices los mansos siempre se repite el mismo chiste mansos o mensos al fin como es porque si usted va por la vida muy manso como mansa paloma se lo tragan en el mundo empresarial en el mundo laboral incluso a veces en el mundo afectivo hay rapacidad hay agresividad hay codicia yo he conocido el triste caso de personas que se fijan en una meta ese hombre tiene que ser mío un hombre que tiene su novia que tiene su esposa tiene que ser mío es decir como como con rapacidad hay mujeres que destruyen hogares así ese hombre tiene que ser mío porque yo lo quiero yo lo tendré aquí lo tendré a mi lado entonces da la impresión de que en lo afectivo en lo laboral en lo sexual en lo económico realmente lo que se impone es la rapacidad es la agresividad los valores que el mundo cultiva cuáles son la astucia ser astuto ser sagaz ser fuerte ser agresivo eso es lo que le gusta al mundo eso es lo que le gusta al mundo y Jesús que dice felices los mansos los mansos y dice uno para que sirve la mansedumbre cuál es el valor de la mansedumbre por eso repito el sermón de la montaña es un texto extraño es un texto que desafía nuestra inteligencia y es muy posible que no lo no lo estemos entendiendo sino que simplemente nos hemos acostumbrado a oírlo nos hemos acostumbrado a escuchar esas palabras pero en realidad no las entendemos cómo podemos comprender ese sermón de la montaña tiene mucho que ver con el tema de hoy porque en el sermón de la montaña dice Jesucristo esta frase que ustedes la van a buscar en el descanso sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto o sea que el sermón de la montaña es una invitación a la perfección de hecho el sermón de la montaña es más exigente que la misma ley de Moisés hay gente que piensa que la palabra de Cristo y la enseñanza de Cristo son más suaves pero si uno mira el sermón de la montaña uno se da cuenta que realmente son exigencias muy fuertes muy fuertes por ejemplo Cristo dice habéis oído no cometerás adulterio pero yo os digo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio o sea que Cristo levanta el estándar moral todavía más Moisés decía no cometas adulterio Jesús dice ni siquiera lo pienses es un estándar mucho más alto o sea que definitivamente el sermón de la montaña nos invita a la altura y a la perfección también en el sermón de la montaña se encuentran estas expresiones vosotros sois sois que eso quien lo dijo levanta la manito la sal de la tierra vosotros sois la sal de la tierra y también dice vosotros sois la que la luz del mundo la luz del mundo o sea que si somos la luz del mundo quiere decir que somos invitados llamados a brillar y así nos lo dice expresamente Cristo que brillen así vuestras buenas obras para que la gente le dé gloria al padre celestial no cabe duda el sermón de la montaña es un llamado a la santidad de hecho en esa fiesta hermosa es que yo la quiero mucho la solemnidad de todos los santos en esa fiesta tan preciosa el evangelio que se lee es precisamente las bienaventuranzas o sea que evidentemente evidentemente el sermón de la montaña es un llamado a la santidad pero es un texto enigmático es un desafío a nuestra inteligencia si lo tomamos en serio de verdad tenemos que preguntarle a Jesús oye Jesús tú que estabas pensando cuando dijiste eso porque es difícil y no tengan miedo ustedes de no entender no tengan miedo no tengan miedo de reconocer que a veces no entienden figúrese lo que le pasó a la santísima virgen María Lucas capítulo 2 que dice ahí María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón meditándolas en su corazón o sea que ella no entendía cuando se perdió Jesús en el templo ellos no entendieron las cosas que Dios nos quiere dar son tan grandes son tan bellas que muchas veces superan nuestra comprensión no es pecado no entender lo que es pecado es dejar de intentarlo esa frase le puede servir no es pecado no entender lo que puede ser pecado es dejar de intentarlo por eso decía un gran santo San Anselmo de Canterbury decía que la fe busca entender no es pecado no entender hay muchas cosas que uno no entiende cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos por allá en el capítulo 13 de San Juan dijo lo que yo hago no lo entiendes ahora lo entenderás después y Jesús también dijo en el capítulo 16 de San Juan el Espíritu Santo los conducirá a la verdad completa eso que quiere decir que uno no entiende al principio pero que si uno persevera el Espíritu Santo lo va llevando a uno a una mejor comprensión a uno como persona y a la iglesia como pueblo ungido por el Espíritu entonces tercera frase recomendada del día no es pecado no entender lo que puede ser pecado es dejar de intentarlo si usted mira por ejemplo a Cristo en la cruz y usted siente que no entiende porque era necesario ese sacrificio eso no es pecado que usted no lo entienda y sin embargo tenemos que volver una y otra y otra vez a la cruz porque en cada intento de comprender nuevos rayos de luz de sabiduría llegan a nosotros pero volvamos al sermón de la montaña no entendemos no entendemos es muy difícil de entender eso sobre todo es difícil cuando nos damos cuenta que el lenguaje del mundo es totalmente opuesto Cristo dice bienaventurados los pobres y el mundo dice bienaventurados los ricos Cristo dice bienaventurados los que lloran y el mundo dice que llantan y que nada bienaventurados los que se laggotsan papitas se laggotsan Cristo dice bienaventurados los mansos y que dice el mundo bienaventurados los mansos no bienaventurados los astutos los sagaces los agresivos los inescrúpulos los que saben apostar duro en el póker y se salen con la suya estos son los que valen los que se salen con la suya para lo que sea me quedé con esa empresa me quedé con el gobierno me quedé con la plata me quedé con la esposa de ese desgraciado me quedé con el esposo de esa vieja bruja eso es lo que dice el mundo bienaventurados los avispados los abejas los astutos Cristo dice bienaventurados los que trabajan por la paz que dice el mundo no bienaventurados los que saben sembrar cizaña bienaventurados los que saben pescar en río revuelto eso es lo que dice el mundo aproveche las circunstancias aproveche hermano utilice el recurso que sea salgase con la suya pisotea al que se deje para que es bobo y para que se dejó nada hacienda hermano hacienda suba sobre una escalera de cráneos ese es el mundo salgase con la suya imponga su propia ley que debe hacer uno cuando le cuesta trabajo entender un pasaje bíblico como evidentemente es el caso con las bienaventuranzas que no son fáciles de entender que debe hacer uno en un caso de esos debemos orar para pedirle a dios que nos de la luz de su espíritu santo siempre al acercarnos a la palabra de dios es indispensable pedir la gracia del espíritu porque aquí viene otra frase no se entiende la palabra que inspiró el espíritu sin el espíritu que inspiró la palabra escriba esa frase yo le voy a seguir diciendo así frases de manera que si usted no está escribiendo usted empiece a sentirse culpable usted diga dios mío porque no es porque no escribía tiempo porque no traje algo que que hago que hago a ver por aquí aunque sea un recibo de la lavandería la frase no se entiende la palabra que inspiró el espíritu sin el espíritu que inspiró la palabra parece un trabalenguas se la repito no se entiende la palabra que inspiró el espíritu sin el espíritu que inspiró la palabra o sea que lo primero que uno tiene que hacer que es llamar al espíritu santo pedir esa gracia al espíritu santo eso es lo primero pero después de invocar ese don del espíritu hay algo muy importante que uno puede hacer y es tratar de entender las palabras de la biblia desde la biblia misma por ejemplo y esta va a ser la clave para nuestra charla mire la palabra central la que aparece de primera en el sermón de la montaña es la palabra pobre se acuerda que esa es la primera mateo 5 versículo 3 bienaventurados los pobres entonces la palabra pobre se ve que es importantísima importantísima pero la palabra pobre yo la puedo entender de muchas maneras si le pregunto al dane que es un pobre me da una respuesta para los que nos oyen desde el extranjero y para quienes vean después este video explicamos que el dane es la sección del gobierno colombiano que se encarga de las estadísticas de los estudios sociales si yo le pregunto al dane que es un pobre me da una respuesta si yo le pregunto a un economista que es un pobre me da una respuesta pero un economista canadiense me va a dar una respuesta que tal vez es distinta de lo que me dice un economista africano porque resulta que en Canadá ser pobre es una cosa en Ruanda ser pobre es otra cosa si le pregunto a Carlos Marx que es ser pobre él tiene una definición política y económica de lo que es ser pobre este es Marx entonces que es lo que uno tiene que hacer después de pedir la gracia del espíritu santo y tener una buena biblia católica que tiene que hacer miremos en la biblia que puede querer decir la palabra pobre porque resulta que hacia el final del antiguo testamento hay una serie de textos que hablan sobre los pobres y esas palabras sobre los pobres y esos mensajes sobre los pobres a nosotros nos interesan mucho porque nos van a ayudar a entender las palabras de Cristo porque cuando Cristo estaba hablando en la montaña por eso se llama sermón de la montaña porque Mateo 5 versículo primero dice subió a la montaña y sus discípulos se acercaron por eso se llama sermón de la montaña cuando Cristo estaba hablando en la montaña evidentemente evidentemente él no estaba pensando en lo de Marx él no estaba pensando como un economista canadiense él no estaba pensando como el departamento de estadísticas del gobierno de Colombia entonces tanto nuestro señor Jesucristo como sus oyentes si estaban en cambio familiarizados con que con las escrituras o sea que el diccionario de las palabras de Cristo está en primer lugar en el antiguo testamento es decir que si yo quiero entender que es lo que podía estar en la bendita y gloriosa cabeza de nuestro señor Jesucristo si yo quiero entender eso tengo que darme cuenta tengo que darme cuenta de que que él seguramente comprendía la palabra pobre a la luz de que a la luz del antiguo testamento que era lo que había en ese momento eso era lo que había en ese momento y que nos encontramos en el antiguo testamento sobre la pobreza pues muchas cosas muchas veces se habla de la pobreza como una desgracia más o menos como muchas personas pueden sentirlo hoy pero hacia el final del antiguo testamento hay algo nuevo que aparece y eso nos interesa mucho aquí hay que recordar un poquito de la historia del pueblo de Dios a comienzos del siglo sexto antes de Cristo el pueblo judío fue llevado al destierro el templo de Jerusalén fue destruido y los caldeos llevaron cautivos a los judíos eso se llama el destierro sucedió a comienzos del siglo sexto antes de Cristo como en el año 580 antes de Cristo una cosa así y estuvieron en Babilonia estuvieron cautivos en Babilonia cerca de 70 años o sea como hasta el año 510 antes de Cristo una cosa parecida me disculpan que no de las cifras exactas cuando ellos volvieron de Babilonia por una situación geopolítica que había cambiado dramáticamente y que básicamente consiste en el surgimiento del imperio persa cuando surgieron los persas entonces el imperio caldeo se fue al suelo y cuando el imperio caldeo se fue al suelo los judíos pudieron volver a su tierra una belleza pero aquí viene un punto ese pueblo que regresó ese pueblo que salió del destierro como salió pobre llorando decepcionados de sí mismos desilusionados de los imperios de este mundo por eso la manera de hablar antes del destierro y la manera de hablar después del destierro son dos cosas distintas hubo una evolución hubo una nueva comprensión hubo una luz nueva en ellos a partir del destierro quienes eran ellos antes del destierro eso se descubre en el libro del profeta Jeremías porque fue Jeremías el que muchas veces denunció las falsas seguridades y la grande arrogancia del pueblo antes del destierro las falsas seguridades de ellos cuáles eran que ellos creían si nosotros somos el pueblo elegido a nosotros nada nos puede pasar si el templo de Jerusalén es la casa de Dios nada le puede pasar al templo esa era la idea que ellos tenían pero que viene a suceder viene a suceder que como lo anunció Jeremías la acumulación de los pecados del pueblo trajo una consecuencia los hizo débiles en la fe de modo que cuando llegaron los caldeos a comienzos del siglo sexto antes de Cristo los vencieron los vencieron y por eso fueron al destierro entonces hay una palabra fundamental hermanos y esa palabra es decepción lo que vivieron los judíos en el destierro fue una profunda profundísima decepción sus seguridades se rompieron su arrogancia se agrietó y se derrumbó cayó por tierra el engaño y ellos se descubrieron en cierto sentido en su más profunda verdad que es lo que nosotros somos en verdad y se dieron cuenta que el destierro les había arrancado todo se sintieron desnudos desposeídos amenazados débiles y sobre todo pobres pero descubrieron también algo muy importante algo que aparece en el capítulo tercero del libro del profeta Sofonías que fue lo que descubrieron lo que descubrieron fue que en medio de todo ese despojo en medio de toda esa indigencia Dios sigue siendo Dios escriba entonces esta frase la gran lección del destierro fue que aunque todo se derrumbe Dios sigue siendo Dios así que en el destierro los judíos se descubrieron a sí mismos desposeídos de todo empobrecidos pobres pero también se dieron cuenta que muchas veces cuando uno pierde todo es cuando uno descubre el verdadero tesoro la verdadera riqueza a veces parece que hay que perder todas las riquezas para descubrir la riqueza si usted escribe y entiende esa frase ya se logró la primera predicación a veces hay que perder las riquezas para descubrir la riqueza se la repito otra vez porque es que este es el corazón de esta enseñanza a veces hay que perder las riquezas las muchas cosas en las que el corazón se distrae las muchas seguridades en que el alma se siente a gusto las muchas fortalezas que me mantienen en mi zona de confort a veces hay que perder las riquezas es decir toda esa zona de confort a veces hay que perderla para que para poder descubrir la riqueza esto en el fondo no es tan nuevo porque esto fue lo que de hecho le sucedió a ellos en Egipto en Egipto aunque eran esclavos llevaban una vida más o menos cómoda porque acuérdate que cuando luego estuvieron en el desierto se ponían a lamentarse de las cebollas y de la carne y de las fiestas de Egipto o sea que no la estaban pasando tan mal en Egipto aunque eran esclavos que fue el desierto el desierto fue un lugar de despojo el desierto fue un lugar de carencia pero que nos dice el profeta oseas como una invitación a renovar el amor que dice el profeta oseas dice yo la llevaré al desierto refiriéndose a la asamblea del pueblo de Dios yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón porque es que fíjate la maravilla cual es la maravilla la maravilla es que cuando uno solamente tiene a Dios entonces uno se aferra a Dios a ustedes no les habrá pasado algo semejante a usted no le habrá pasado por ejemplo que hubo una época en que usted tenía mucho dinero mucha juventud incluso estaba hasta bonito hasta bonito el desgraciado y en la época en que el tipo era bonito joven con plata como vivía yo que voy a perder tiempo yendo a misa eso por allá mi abuelita que no sabe sino rezar y rezar sus rosarios la abuelita que rece yo tengo yo tengo una vida para gozarla papá para gozarla cuando uno se siente fuerte fácilmente se vuelve idólatra eso que quiere decir que a veces cuando uno se descubre débil es cuando llega a ser fiel esa frase también le puede servir se la repito cuando uno se siente fuerte fácilmente se vuelve idólatra fuerte que es tengo buenos amigos tengo buena salud plata plata lo que yo tengo como decía por allá un viejo amigo de mi papá yo tengo retratos de los próceres la plata no tengo retratos de los próceres ¿cuál es el problema? plata tengo plata tengo amigos yo puedo conseguirme las viejas que quiera típico el macho alfa yo hago lo que quiera yo compro lo que quiera yo logro lo que quiera el que tiene el que se siente fuerte fácilmente cae en la en la que en la idolatría mientras tanto el que descubre su debilidad descubre la fidelidad descubre la fidelidad de Dios usted no le ha pasado que algún amigo suyo tenía harta plata tenía harta salud vivía como quería humillaba al que quería y de pronto le sale un cáncer y que hace el tipo cuando le sale el cáncer ay si que hace que hace ay Diosito Diosito ayúdame ayúdame lo que pasa es que Dios es muy compasivo porque si Dios se pareciera a mi soy yo el que tengo que buscar parecerme a Dios pero si Dios se pareciera a mi que venga por ahí uno de esos que era así pero bien mala clase ay si Diosito sáname que sáname ni que nada lo que pasa es que Dios es piadoso y Dios no lo trata uno así entonces cual fue el gran descubrimiento de los judíos en el destierro cual fue el gran descubrimiento el gran descubrimiento fue este que hemos dicho que las riquezas me pueden alejar de la riqueza esa riqueza va con R mayúscula no porque Dios las riquezas me pueden alejar de la riqueza es decir a veces la mucha fuerza se convierte en idolatría y en lo que uno se siente fuerte se vuelve que idólatra se vuelve idólatra esa es la gran enseñanza que nos trae el hecho del destierro entonces que fue lo que le sucedió a los judíos después del destierro que le sucedió le sucedió que ellos comprendieron que hay un camino que es el camino de la humildad que es el camino de la pobreza que es el camino del que se ha decepcionado de todo se lo voy a describir con la historia de un señor este era un señor que de joven ya le dije que hasta bien parecido el tipo hasta bonito el tipo así con un perfil griego tipo bien parecido joven con plata buen trabajo todos los amigos que quiera todas las novias que quiera o sea supuestamente éxito total este señor después de llevar una vida de solamente homenaje a sí mismo este señor un día se descubre enfermo de cáncer dura tres cuatro años batallando con el cáncer en esos cuatro años no puede andar en las fiestas en las que andaba no puede estar consiguiendo las novias que conseguía no puede darse los banquetes y las vacaciones que acostumbraba en esos cuatro años se volvió a Dios en esos cuatro años hizo oración en esos cuatro años se confesó en esos cuatro años descubrió que el único que está en las buenas y en las malas es Dios a los cuatro años después de larguísimo tratamiento y después de todo lo que hubo que hacer el médico le dice tenemos que seguir haciendo controles pero quiero contarle señor Rueda Plata para decir dos apellidos que son extraños en esta zona quiero contarle señor Serrano Rueda Plata quiero contarle usted está libre de cáncer está completamente sano cuatro años peleando orando haciéndose tratamientos cambiando la alimentación bueno todo hizo de todo a los cuatro años el médico le dice los últimos exámenes son maravillosos no encontramos una sola célula de cáncer parece que el cáncer está completamente vencido hay que seguir haciendo los tratamientos hay que seguir haciendo los controles pero el cáncer está vencido señor usted no tiene que preocuparse en este momento por eso y entonces que sucede este hombre ya se siente libre de su enfermedad él se va a la capilla del sagrario esa capillita donde tantas veces con lágrimas en los ojos le decía al señor apiádate de mí apiádate de mí este hombre después de cuatro años ya es otra persona ha cambiado se va a la capilla del sagrario y otra vez llora pero ya no llora de angustia ya no llora de tristeza ahora llora de gozo de alegría él sale de esa capilla del sagrario y que pasa cuando sale cuando él sale de esa capilla él se da cuenta que es otra persona ha podido recuperar su trabajo vuelve a ganar algún dinero recupera su familia tiene sus amigos pero si es una persona inteligente ya él mira esos amigos de otra forma ¿por qué? porque ya él se dio cuenta que muchos de esos amigos se fueron cuando él estaba enfermo porque eran amigos para la fiesta y es muy aburrido estar con un enfermo de cáncer entonces él se dio cuenta que había muchos amigos que eran amigos falsos y él se dio cuenta que había muchas amigas amigotas que eran amigotas falsas es decir él se decepcionó eso es lo propio de los pobres en la biblia el que se ha decepcionado de los poderes de esta tierra de las riquezas de esta tierra de la influencia de esta tierra eso es decepcionarse y el que se decepciona el que se decepciona de las riquezas de las fortalezas de esta tierra entonces se apega se aferra se une se funde únicamente en el amor de Dios eso es eso es lo que significa ser pobre ahora si ya lo entendemos mejor entonces cuando Cristo dice bienaventurados los pobres que es lo que está diciendo bienaventurados aquellos que se han decepcionado de las riquezas de los poderes de las apariencias de las mentiras del mundo eso es lo que significa bienaventurados los pobres y que significa bienaventurados los que lloran y que significa bienaventurados los mansos no son distintos grupos de personas no son en el fondo es el mismo grupo de personas son las mismas personas ¿por qué? porque esas son las personas por ejemplo los que lloran ¿qué quiere decir con los que lloran? piense usted lo que está pasando por ejemplo en nuestro país piense usted la cantidad de leyes asquerosas que se están aprobando en Colombia y piense usted que la mayor parte de nosotros tenemos muy poco que alcanzamos a hacer para cambiar eso se están aprobando leyes absurdas de matrimonio homosexual de ampliación del aborto de eutanasia piense usted lo que está pasando en nuestro país pero usted como no es congresista y seguramente ni aunque lo fuera usted no puede cambiar automáticamente eso entonces ¿qué es lo que usted siente frente a toda esa injusticia estructural globalizada que se ha instalado en esta tierra ¿qué siente usted? llanto llanto ¿y qué dice Jesús? felices los que lloran ¿por qué? porque los que lloran son los que no comulgan con esas injusticias no las pueden cambiar porque uno no puede cambiar eso yo quisiera yo quisiera que no hubiera un solo aborto más en la tierra yo quisiera eso pero yo no puedo llegar al parlamento español y decirles a partir de mañana prohíban el aborto cierren los abortuarios yo no puedo decirles eso entonces ¿qué puedo hacer yo frente a los 250 a los 300 mil abortos que suceden en España cada año? ¿qué puedo hacer? llorar pero ese llanto es un llanto bendito porque es el llanto del que no no comulga no comulga con lo que está sucediendo entonces ahora creo que entendemos un poquito mejor las bienaventuranzas ¿qué son las bienaventuranzas? las bienaventuranzas son las la proclamación el anuncio el anuncio del gozo que brota de la comunión con Dios anuncio dirigido a los que se han decepcionado de los ídolos de este mundo repito la definición de las bienaventuranzas ¿qué son las bienaventuranzas? son el anuncio del gozo que brota de la comunión con Dios anuncio dirigido a los que se han decepcionado de los ídolos de este mundo se lo repito la última vez porque es una frase larga ¿qué son las bienaventuranzas? son son el anuncio del gozo que brota de la comunión con Dios anuncio del gozo que brota de la comunión con Dios anuncio dirigido a los que ya se han decepcionado de los ídolos de este mundo ¿qué belleza? ¿qué lindo es? entonces ahí entiende uno la relación entre las bienaventuranzas y la santidad mientras en mi corazón yo siga teniendo codicia ay si yo tuviera más si yo tuviera más si yo lograra si yo pudiera si yo alcanzara mientras mi corazón esté postrado frente a los ídolos de este mundo ahí no hay santidad posible ahí no hay modo de santidad no hay manera de santidad no se puede ¿cómo empieza entonces el camino de la santidad? el camino de la santidad empieza por una palabra ¿quién me la adivina? ya la he dicho varias veces ¿cuál es? no esa fue la frase que dijimos pero es una palabra la santidad empieza según el sermón de la montaña con una palabra ¿qué es cuál? tampoco ¿cuál es? diga usted usted señora oración no no es exactamente la respuesta tampoco ¿qué fue lo que le pasó a esta gente? ¿la qué? por ahí la están diciendo la decepción la santidad empieza con la decepción ah esa no se la esperaba usted usted no se esperaba cuando se despertó esta mañana no se esperaba esa frase la santidad empieza con la decepción ¿y la decepción qué es? no esperar demasiado de nada en esta tierra ay pero es que yo tengo un novio que es súper tierno no espere demasiado ese tipo yo de por qué se lo digo no espere demasiado ese tipo pero es que mis hijos no porque sean mis hijos mamá que se respete lleva mano al pecho y dice no porque sean mis hijos pero es que mis hijos usted los viera ellos son todos nobles ellos son todos especiales ellos son todos increíbles y va uno a ver una manada de flojos pero las mamás siempre ven a los hijos así ay es que mis hijitos mis hijitos la decepción es el primer paso en la santidad que frase tan rara pero es así mientras usted tenga su corazón puesto en que ay si tan solo me llegara ese príncipe azul como decía por ahí un meme en facebook hay mujeres tan complicadas que cuando les llega el príncipe azul dicen no es el tono de azul que yo estaba esperando no pongas tu amor en nadie más que en él dice una canción no pongas tu amor en nadie más que en él no pongas tu amor en nadie más que en él no pongas tu amor en nadie más no pongas tu amor en nadie más que en él no pongas tu amor en nadie más que en él por ahí empieza la santidad entonces mientras usted esté esperando redención de mis hijitos mis hijitos que nunca me llaman que cada uno vive arrejuntado que nunca tienen tiempo para hacerle siquiera una visita a la mamá pero son mis hijitos y son tan especiales son tan nobles mientras usted tenga su esperanza puesta en sus hijitos en su esposito su esposita el trabajo la platica el puesto que me va a salir los amigos que yo tengo mientras usted esté en esas no se avanza la primera palabra es la la que es necesario decepcionarse y que es lo característico de los pobres esos pobres de los que hablan las bienaventuranzas los pobres son los que los decepcionados o sea que podemos hacer una traducción de la biblia que diga lo siguiente bienaventurados los decepcionados así debería decir bueno en parte bienaventurados los decepcionados porque ellos descubrirán al que nunca decepciona amén amén el que nunca decepciona denle un aplauso al que nunca decepciona bienaventurados los decepcionados bienaventurados los decepcionados que hay detrás de esa sonrisa tan hermosa de San Francisco de Asís que hay detrás de ese rostro alegre de Santo Domingo de Guzmán que hay detrás de esa sonrisa preciosa de Teresita del niño Jesús que hay detrás de ese gozo gente que se decepcionó del mundo Teresita del niño Jesús que bella cada año la quiero más Teresita del niño Jesús hermosa tiene esa sonrisita como de niña consentida esa sonrisita como de princesa mimada pero es que ella es la princesa mimada de Dios entonces la alegría de los santos que es es la alegría del que no puso su confianza ni su esperanza en nada nada decepcionado entonces uno puede tener amigo o no puede tener amigo puede tener novio puede tener novia puede tener esposo si o no si pero sepa que usted lo que tiene al lado es un ser humano lleno de fallas lleno de limitaciones lleno de pecados entonces por eso la época que hay que cuidar más es la época del noviazgo porque en el noviazgo la gente flota le dice uno y a donde vas me voy a ir flotando a la casa de mi amada y llegan allá flotando y se encuentran con ella que es otra astronauta entonces esos noviazgos entre astronautas no funcionan porque entonces él se imagina que ella toda la vida se va a mantener en 51 kilos y resulta que no muy pronto ese taxímetro empieza a marcar decepcionarse quienes son los pobres son los que son los decepcionados pero no es una decepción amarga ¿por qué? porque he descubierto al único que jamás decepciona ese es el comienzo de la santidad porque ya cuando uno se aferra al que jamás decepciona entonces puede sonreír ya a uno le sale la sonrisa la sonrisa hermosa de Edith Stein la sonrisa preciosa de Maximiliano María Colbe la sonrisa bella de Juan Pablo II ¿ustedes quieren a Juan Pablo II? ¡sí! ¡claro! la sonrisa bella hay dos sonrisas bendito Dios que vivimos en el tiempo de la fotografía hay dos sonrisas que me parecen de las más hermosas la del Padre Pío que siempre salía tan serio pero por ahí hay un par de fotos donde sale sonriendo ¡ay! ¡qué hermosura! oiga este hombre que se la pasaba horas y horas cada día luchando contra el pecado este hombre cuando sonríe solo sonríe por el amor de Cristo la sonrisa consíganse una foto de la sonrisa del Padre Pío para que usted vea lo que es una sonrisa de un santo y la otra que me fascina Teresa de Calcuta ¡ay! esa viejita que son arrugas sobre arrugas yo creo que ella podría ser la patrona de las arrugas Teresita de Calcuta arruga sobre arruga sobre arruga diría uno ¡ay! que fea tantas arrugas ¿qué pasaba? no alcanzaba el presupuesto para que se echara antiarrugas ella tenía otras cosas más importantes que hacer y esta mujer que humanamente cualquiera diría fea tiene un rostro tan hermoso y esa sonrisa de Teresa de Calcuta esa es la sonrisa de los pobres esa es la sonrisa de quién la sonrisa del que se ha decepcionado de todo y solamente ha encontrado su tesoro en Dios oiga ese es el comienzo ese es el comienzo de la santidad por ahí empieza la santidad ese es el comienzo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el Hijo de la santidad el Hijo y al Hijo de la santidad y al Hijo de la santidad